Ahora ya estamos en un contacto vía Zoom con el responsable de la dirección de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Ernesto Sotelo. Muchísimas gracias por su tiempo una vez más para la teleaudiencia de Canal Pro y especialmente de ProAgro. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, buenos días a la audiencia de Canal Pro y siempre acá presto para conversar con ustedes e informar un poco lo que se viene haciendo dentro de lo que es esta tarea tan importante que es la feria agropecuaria. Ingeniero, ya tenemos los números de primer semestre, los compartían ustedes desde su equipo, de lo que logró ingresar a los bolsillos de los productores a través de las ferias de la agricultura familiar. Un número demasiado importante, veíamos que son más de 13 mil millones de guaraníes a nivel país, estamos hablando de todas las ferias, ¿no? Si nos puede contar un poco más sobre esto, ¿cómo llegamos a este número tan importante recordando que este dinero va directamente para los productores? Así es, Silvia. Es una actividad que viene impulsando fuertemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la diferente dependencia, a través de las coordinaciones que se tiene a nivel país con todas las instituciones que estamos abocados para ayudar a este sector tan importante de la agricultura familiar campesina. Y este es el resultado que se tiene hasta la fecha cerrando el primer semestre. Hablamos de una recaudación importante de 13 mil millones de guaraníes y un poco más, que llega a más de 5 mil, 700, casi 6 mil familias rurales, así como usted está mencionando, va directamente a cada familia esta recaudación importante, prácticamente podemos hablar del doble de lo que se recaudó el año pasado, que a esta fecha se recaudaba alrededor de 5 mil millones de guaraníes, un poco más, y ahora se está llegando a esta suma, a esta recaudación importante. Y es el resultado del trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la diferente dependencia que llegamos al sector de la agricultura familiar. Y como dirección de comercialización, nosotros que estamos, que nuestra función principal es la de buscar la forma de que los productores lleguen a los diferentes mercados, como siempre decimos, la feria, la feria agropecuaria es una actividad que se adecua perfectamente a nuestros pequeños productores de la agricultura familiar, y eso le permite que ellos mejoren sus ingresos. La feria es una actividad que ya conocen la gente, la comunidad, la ciudadanía ya esperan la feria grande que se realiza a nivel central principalmente, y eso te dice que es una actividad que ya ganó el espacio, se ganó el mercado a través de la feria agropecuaria, y hay que seguir apoyando, hay que seguir fortaleciendo esta actividad tan noble que se lleva adelante con las organizaciones de productores de diferentes puntos del país. Y como digo, siempre es una actividad donde el productor viene a ofrecer directamente su producto al consumidor evitando la intermediación, y por supuesto ellos logran mejores ingresos, que es lo que buscamos, que ellos mejoren sus ingresos, y que también le den la oportunidad a la feria de planificarse mejor, de producir, de tener productos diversificados, productos variados, de buena calidad. Ahí entonces entramos nosotros con el acompañamiento técnico, con el acompañamiento que ellos necesitan para que puedan seguir mejorando su producción. Es por eso la importancia de la asistencia del Ministerio de Agricultura, en lo que es la parte de asistencia técnica que le corresponde a la Dirección de Extensión Agraria, que hace una tarea importante en capacitarle a los productores y productoras, y nosotros también entramos como Dirección de Comercialización en la tarea de asistirle técnicamente y educarnos un poco de cómo llegar a los diferentes mercados, porque no es fácil. Hay que prepararle a nuestros productores para que puedan ser productor y vendedor. Estamos en eso, y por supuesto considerar el apoyo de las diferentes instituciones que estamos en esta tarea. Todas las dependencias del sistema MAC, está también la gente del Senado, del Crédito Agrícola, del ICTA, de INDERM, muchas veces también están participando. También Itaipú, ya se está con su aporte de siempre. Y hay una coordinación de feria liderada por la licenciada Carolyn Leguizamón, que también es, vamos a decir, la coordinación que hace que esto sea visible y que se conozca lo que es la feria, que es una actividad de suma importancia que, como dije, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir acompañando, porque es lo que realmente le, o sea, de esta forma le ayudamos a nuestros pequeños productores de la agricultura familiar para que ellos puedan mejorar sus ingresos, que es lo que queremos, que ellos puedan producir y vender. Y como sabemos y como siempre decimos también, mercados hay. Eso hay que decir que todo lo que se produce bien planificado y orientado hacia los diferentes mercados, se logra esa comercialización que es lo que buscamos siempre. Le ayudamos a ayudarnos, ingeniero, porque nosotros los buscamos a ellos, no para poder comer en nuestro día a día, porque son nuestros alimentos los que ellos están produciendo. Ahora, ingeniero, cuéntenos un poco, nos decía usted, más del doble del año pasado, ¿cómo logra esto las ferias de la agricultura familiar? ¿Hay más organizaciones, hay más productores, son los mismos productores con mayor producción? ¿Qué pasó del año pasado para este año para lograr estos números tan positivos? Y hay que decir, Silvia, que los que están participando en la feria están haciendo, podemos decir, el doble de los esfuerzos para que ellos puedan tener mayor cantidad de productos, mayor diversidad de productos. También la incorporación de otras y otras organizaciones nuevas que se están incorporando a esta tarea en diferentes distritos del país. Esto hay que considerar que esa suma importante de recaudación que se tiene es considerando la totalidad de la feria que se organiza a nivel país, porque nosotros lo que organizamos acá a nivel central, las ferias ocasionales, como siempre decimos, son ferias que hacemos una vez al mes en diferentes lugares, ya sea en la Costa Negra, en el Abasto Norte, acá en San Lorenzo, frente a la Dirección de Comercialización, y otros lugares también, frente a Canal 9. Son lugares que siempre estamos haciendo las ferias ocasionales, pero las ferias distritales hay que considerar que son ferias que se realizan en algunos lugares ya todos los días. Y va aumentando la cantidad de organizaciones que participan en las ferias. La gente que empiezan a participar una vez cada 15 días, luego va cada 8 días, y después ya ven que es una necesidad y que la gente pide, entonces ya procuran para participar dos, tres veces a la semana. O sea, hay que considerar esto, de que la gente hace cada 15 días, y después ya cada 8 días, y después ya entrar en una etapa donde entran y hacen cada dos días, o de repente la cantidad de veces que ellos participan van aumentando, por eso esta recaudación que estamos superando unos 13 mil millones de dólares es demasiado importante. Y podemos hablar también de las ferias grandes que hacemos a nivel regional, en los diferentes departamentos, a nivel central, a nivel central, las ferias ocasionales, que han aumentado muchísimo la recaudación. Es por eso que lo que vemos en esto es que la ciudadanía ya espera la feria, la ciudadanía ya valoran lo que son los productos que se traen de la feria, porque son productos frescos, productos de calidad, de más bajo precio. Entonces, estos resultados nos dicen que tenemos mayor cantidad de ventas y mayor cantidad de eventos, podemos decir, de ferias que se realizan a nivel país y a nivel central. Y son los motivos que podemos decir de que esto aumentó más que el doble. Y es por todas esas razones, por todos esos motivos que estamos mencionando. Ingeniero, ustedes nos cuentan siempre también ese acompañamiento, usted lo mencionó de nuevo, es cuestión de preparar, es ir preparando con los productores, con la gente de extensión agraria también, aumentar la producción, y también está en el proceso de comercialización todo lo que tiene que ver con inocuidad. Y estábamos viendo también, justamente veíamos en imágenes alguna de las ferias que acompañamos, también mejoras en los sistemas de pago, que ya hay algunos que tienen sistemas de pago electrónico, todo este trabajo que ustedes hicieron antes. Lo van a seguir haciendo, sería de capacitación, no de educación para los productores, no solo como productores, sino también, lo decía usted mismo, como comercializadores, como vendedores, emprendedores, en este caso, de una empresa agrícola. Y es lo que pretendemos, que cada actividad, cada tarea que se desarrolla con las organizaciones de productores, que hay que ir mejorando, ese es el objetivo, a través del acompañamiento, de la asistencia técnica, y todo lo que estamos asistiendo a ese sector de la agricultura familiar, lo que queremos es que ellos vayan progresando en todo sentido, en cuanto a calidad de productos, en cuanto a cantidad de productos, en cuanto a diversidad de productos, que es lo que hace que la feria sea atractiva. Y entonces, también entramos en la parte de capacitación, lo que es la documentación, que ellos se pongan al día en lo que es el uso ahora de factura, principalmente, porque hay gente que compran, compran, podemos decir que por valor importante, entonces ya necesitan factura, ya piden, entonces ellos también ya están preparados para eso también, el pago electrónico, como están diciendo, sí, ya están usando también, entonces son resultados de trabajo que se viene haciendo, del acompañamiento técnico permanente que se viene haciendo, y es por ello entonces que ellos, o sea, es por esa razón que ellos van también progresando, mejorando, que es lo que queremos, innovando, y es lo que buscamos, que ellos también se adecue a la gente, a la exigencia del mercado, eso hay que decir también que la exigencia de los diferentes mercados, de los diferentes, podemos decir, de los clientes que acuden a la feria, hay que adecuarse a eso, y entonces es por ello la importancia del seguimiento, del acompañamiento permanente, de las capacitaciones, como siempre decimos, la feria es una escuela donde el productor aprende muchas cosas, primero la planificación, la preparación de los productos, del embalaje, del etiquetado, de todo lo relacionado a la preparación del producto para llegar al mercado, y posteriormente en la práctica de que ellos puedan ser vendedores, no es fácil, no es fácil ser productor y vendedor, de repente le cuesta mucho al productor que viene primera vez a la feria a comercializar, a vender, pero eso se aprende, se aprende rápidamente y es lo que se logra, es lo que vemos los resultados de estos trabajos que se viene haciendo del acompañamiento, por eso hay que seguir, por supuesto que esto sigue, tiene que seguir, es una actividad ya instalada, es una actividad que, por supuesto, es una gran ayuda al sector de la agricultura familiar campesina, por supuesto hay que seguir apoyando, hay que seguir fortaleciendo, y que esto sea una actividad ya que, que sea en forma permanente, porque es un, es una actividad que, le beneficia a los pequeños productores, porque la venta directa es importante, eso es lo que nosotros como dirección de comercialización también siempre le decimos a la gente, que hay que cortar esa cadena tan larga que existe entre el productor y el consumidor final, y evitando la intermediación, se puede mejorar los precios, deja más ganancia al productor, en este caso a los feriantes, y por supuesto también le beneficia al consumidor final, y es una tarea que hay que seguir, hay que seguir apoyando fuertemente. Muchísimas gracias Ingeniero, y por supuesto desde ProAgro, también nos comprometemos a seguir compartiendo el calendario de las ferias de la agricultura familiar, éxito siempre al equipo, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, y me olvidé, no mencioné la feria que tenemos el próximo jueves, acá en la Asunción, en la Costanera, y en San Lorenzo también son dos ferias importantes que estamos teniendo este jueves, y esperamos la presencia, que acuda la gente a colaborar con estos pequeños productores, y por supuesto el agradecimiento a ustedes, gracias a la prensa, nosotros podemos también hacer conocer lo que se está haciendo, y el beneficio que le llega al pequeño productor a través de estas actividades.